Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado? Y hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Te prometiste que nunca me decolías Por si no había razón para seguir viviendo Te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu dolor Te olvidó que enamoraste mi corazón Dices que no hay marcha atrás Compatible a mí siempre serás Y no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede caro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con tu planeta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó Si te prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Si te olvidó, si te olvidó Si te olvidó que prometiste Que nunca me decolías Si no había razón para seguir viviendo No te olvidó que enamoraste mi corazón Prometiste 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 Prometiste